¡Muy buenas tardes! Hoy 31 de enero queremos celebrar contigo tu cumpleaños. Esta sorpresa va de parte de tus papitos, también de tu hermano. Somos el mariachi juvenil de Colombia. ¡Muy buenas tardes! 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 Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño. ¡Muy buenas tardes! Luego les nace una niña, una linda hermosa flor. ¡Muy buenas tardes! 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 Dos viernesitas frágiles, bateando en la oscuridad De mi vientre maduro, soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos, te veía tan alto es más En la cima del mundo, yo te esperaba Irrinando cegas en color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Le rogaba el cielo que traje, lleva lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color, restaba sin parar Días al calendario, solo tú me podías sacar Del mundo del escenario El mundo es como es, y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré, para darte una mano Yo te esperaba Imaginando cegas en color de tu mirada Y el timbre de tu voz, hoy que te tengo Ruega el cielo que me deja verte Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y me miraba en el espejo mientras ya te amaba Y el aplauso para ella, que se escuche Bueno, seguimos dedicándole canciones bonitas a ella en esta tarde Vamos con esto Las nochecitas mexicanas para que, por favor, me acompañe todo el mundo con las palmitas Y esto dice así Apaguen la luz porque van sin luz estas nochecitas Y en la oscuridad, con seguridad, se ven más bonitas Todos te cantamos, te felicitamos en este tu día Te acompañaremos todita la noche, viva la alegría Demosle un abrazo, un feliz, debole un abrazo Formal y que la noche sea para ti Y para nosotros, si bien, casi nadie quiere beber Que si nadie quiere tomar Saca las botellas, a ver, de lo que nos vas a invitar Y el aplauso, por favor, para ella, que se escuche Ya enciendan la luz, ya queremos luz, ya queremos verte Mucho, muy feliz, mucho, muy feliz Con tu buena suerte Hoy en la mañana te trajimos flores con las mañanitas Ahora vas a darnos alguna de las amas por las nochecitas Debole un abrazo, feliz, debole un abrazo Formal que la noche sea para ti Y para nosotros, si bien, casi nadie quiere Beber, casi nadie quiere Tomar, saca las botellas, a ver, que es lo que nos vas a invitar Y ese aplauso grande, por favor Bueno, y continuamos con esta serenata en honor a los 15 años Pero antes de continuar Vamos a regalarle unas palabras bien bonitas de parte de ustedes Pero alguna Y ustedes van a tener el micrófono en este momento para dedicárselas a ella Entonces, ¿quién va a regalarle esas palabritas? La mamá Bueno, la mamá Vamos a darle el micrófono a la mamá ¡Venga, mira! ¡Venga! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, mami! ¡Venga, mira! Gracias por ver el video. Deseo Deseo Todos los hijos Que lo que Salgas adelante Y ese es su meta La quiero mucho Lloro por Por la emoción Que ya se me volvió Grande va a mi De aquí para allá Esas metas Lo que tú pienses hacer Te apoyamos en lo que pueda Que bonitas palabras Si señor Continuamos de canciones No crezcas más para ti Vamos con esto bonito Para ella Claro que sí Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer De rápido ya quince años Dios no puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Me marcharás Me marcharás Ojalá pudiese Pedirte Que ya Por favor No crezcas No más Y el aplauso Bien bonito Para ella Que se escuche Claro que sí Y tal vez tú no sepas Que yo me levanto Por ti Que a veces Si te falta algo No puedo dormir Que me asista Como vive el mundo El día de hoy Y mi anhelo Es verte siempre En bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Me marcharás Ojalá pudiese Pedirte Que ya Por favor No crezcas Más Por favor No crezcas Más Por favor No crezcas Más Fuerte el aplauso Por ahí Que se escuche Continuamos De canciones Vamos con el homenaje Del mariachi Y esto bonito Y especial Que dice Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver su ritmo prosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé No sé No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero hermosa Y te entrego En muchas rosas La vida Que me pueda quedar Doy gracias Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso fuerte Para ella Y continuamos Con el show Del mariachi Para todos ustedes En especial Para nuestra princesa Nuestra quinceañera Vamos con esto bonito Que dice Así Y arriba las manitas Cha, 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 cha Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Todos dicen como Ay No señor A ver como que Chabela ¿Quién es Chabela? ¿Cómo que Chabela? A ver ¿Quién está de quince años hoy? Por favor Otra oportunidad Otra oportunidad Ay Eso Pero más duro Ay Y al saber que no me quieres Al mirar que me desprecia Todo dice como Ay Y las palmitas Jessica, Jessica, Jessica Es el nombre que yo llevo Y las palmitas Cha, 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 cha Cha, cha Vamos con el zap Cuidado con la consola Qué rico Ahora se va a sacar al fin Sí, se enchufó Listo, listo Bueno, vamos con el zapateo mexicano Y vamos con esto bonito Calice Mariachi Juvenil de Colombia Vamos Y ahora vamos con el baile del perrito Mariachi Juvenil de Colombia Palmas, palmas, palmas El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado Empujado, empujado, empujado Empujado, empujado El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado Empujado, empujado, empujado Empujado, empujado Bueno, bueno Ahora la quinceañera se va a hacer de pie Vamos a intentar hacer el zapateo mexicano Bueno, pero antes yo necesito a cuatro damas Con el mariachi Cada una va a elegir un mariachi De la cintura por detrás O bueno, desde allí Desde allí que están ubicaditos ahí Vamos a hacer todos el zapateo mexicano Desde allí que estamos todos organizaditos ahí Desde allí Vamos a hacer el zapateo mexicano O bueno, como quieran Vamos con esto bonito que dice Un, dos, tres Hoy vamos a bailar el cerrucho, sí señor Ayayay Se prendió en la fiesta Esta noche iba a beber Riqua la maicena Que esta noche Uy, cerrucho, cerrucho Cerrucho Que le voy a dar Cerrucho, cerrucho Cerrucho Que yo soy el que la Cla, 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 cla La, 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 la Clavan, yo soy su garbintero Yo soy su garbintero Bueno, ahora se van a hacer del ladito de su mariachi Igualmente ustedes Ahí vamos a hacer el zapateo mexicano Todos, vale Marachi, juvenil de Colombia Igualito Sí señor, y ahora vamos con el baile del perrito Marachi, juvenil de Colombia El baile del perro Uy, a ver cómo dice Ayayay El aplauso para Jessica Por favor Sí señor Qué bonito Cuente el aplauso para ustedes Por favor Bueno, vamos con una última canción de regalo de Ñapa para Jessica Jessica, ¿qué canción quieres escuchar? A ver, tenemos por allí 15 primaveras A ver, tenemos por allí 15 primaveras También tenemos Ha llegado un ángel También tenemos por allí Mágica princesa 15 primaveras Listo, vamos con 15 primaveras 15 primaveras para ella Recordándote que esto va de parte de tus papitos Y también de tu hermano para ti Y esta canción va de parte de toda tu familia Y dice 15 primaveras Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud con eso Que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida ¿Cómo dice? 15 primaveras 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán un feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán un feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir Fuerte el aplauso para ella que se escuche De esta manera se despide el mariachi juvenil de Colombia Jessica que cumpla muchos años más Y a todos esperamos verlos en una próxima oportunidad Chao, chao Gracias